¿Cómo estamos posicionados desde el aspecto científico con el COVID-19 y las vacunas contra este? La pregunta es bien amplia. Si tú me preguntas cómo estamos en términos de vacunación administrada comparada con el resto del mundo, pues te tengo que decir que si nos comparan como país, no como territorio, estado o parte de la nación, estamos bastante bien. Pero acuérdate que hay muchas partes del mundo desafortunadamente porque no están vacunando todavía. Posiblemente los primeros 6 o 7 lugares en el mundo. Pero si nos comparas, obviamente dentro de los Estados Unidos estamos alrededor del número 25 o 26. Yo creo que tenemos una ventaja bien grande o varias ventajas y es que Puerto Rico es una isla, la población está cautiva, la gente no migra tanto a los estados. Y si nosotros tuviéramos las vacunas en exceso, o sea, no tan solo limitarnos a las 42 mil que están llegando y nos enviaran 50, 60 mil toda la semana. Pero obviamente pudiésemos adelantar porque tenemos una ventaja bien grande y es que yo entiendo, en mi opinión, Puerto Rico tiene mucha receptividad en términos de vacunas, especialmente con esta enfermedad. Siempre va a haber grupos, los famosos llamados anti-vaxxers. Yo les respeto su opinión y yo pues entiendo que cada cual es adulto y que tú asumes tu responsabilidad si te quieres vacunar o no. Y de esa hay más formas, si tú te infectas y te pasa algo o infectas a un ser querido, pues tú tienes que asumir tu responsabilidad. Fue tu culpa por no vacunarte. Pero yo creo que siempre hay un 13, 14, 15% que también son los que se llaman vaccine hesitant. Si las personas que tienen dudas, si la vacuna es efectiva, qué rápida la desarrollaron, yo no confío en esta gente. Y muchas veces con educación, como programas como el que estamos dando, yo creo que ayudan a disipar muchas de estas dudas. Así que estamos hablando de que quizás Puerto Rico pudiese eventualmente vacunar más del 75% de la población, lo cual sería excelente porque podemos alcanzar ese famoso dinter de inmunidad de rebaño de comunidad que tanto se habla. ¡Suscríbete al canal!